El diputado del MAS, Edgar Montaño, ha indicado que las propuestas de la oposición son muy parecidas a las propuestas del MAS. No ve diferencia porque dice que ellos prometen crear los bonos, que van a seguir perdiendo los bonos, que hablan de un montón de actividades que ya las viene realizando el Gobierno Nacional. Por lo tanto, no ve diferencia entre lo que es el plan de gobierno del MAS y lo que han presentado los opositores. Nada en la propuesta de la oposición. Dice que van a mantener la renta de dignidad, los bonos Juancito Pinto, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo es que es más de lo mismo? Entonces, ¿cómo es que copian nuestro modelo económico que se ha podido lograr durante estos 13 años? En síntesis, no ofrecen nada. En síntesis, no hay nada trabajado por parte de la oposición y evidentemente están copiando nuestro proyecto que tenemos en la parte de la economía, en la parte industriosa para Bolivia y Santa Cruz. Y obviamente, pues, estamos hablando de la energía, estamos hablando del litio y también de los componentes mineralógicos y hidrocarburíficos para que los bolivianos sigamos creciendo por encima del 4.5% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo califica este momento? ¿Cómo va la campaña del MAS? Lastimosamente, la oposición ha entrado a una guerra sucia a querernos confrontar entre dos departamentos hermanos, entre Chukisaca y Santa Cruz, por un tema de los pozos aquí de Incahuasi. Entonces, nuevamente el regionalismo, el racismo surgen en estas campañas de parte del señor Carlos Mesa, porque va a Sucre y les ofrece nuevamente hacer revisar jurídicamente y técnicamente el estudio de los campos gasíferos que se tiene casi cercanos al departamento de Chukisaca. Y aquí viene y se niega. Dice que lo tergiversaron los medios de comunicación. O sea, nunca él tiene responsabilidad. Siempre ve que otra persona es el que ha cometido el error. Ahora lo vemos a uno de sus candidatos a diputado uninominal por la circunstancia 4 en Chukisaca, que dice que ya cuenta con un equipo técnico jurídico, que una vez ellos ganen, van a empezar a hacer una ley para que se revise esta resolución del Tribunal Constitucional. Entonces, nos van a confrontar nuevamente entre dos hermanos departamentos.